Buenas noches, buenos días a todos los miembros de la familia serie 40. Estamos por aquí haciendo una cocina especial, una cocina gourmet. Sierva, ¿cómo es que se llama este producto? Esto se llama arepa venezolana. Y esta es la harina que se usa, la harina pan. Se puede conseguir en cualquier lugar, en cualquier supermercado, cualquier colmado. Colmado. Lo que hacemos es primero, agarramos el agua, el agua tiene que estar bien calientita, entonces le vamos a echar sal y agua según el gusto, el toque. Y después la vamos a ir echando poco a poco para que se vaya mixeando. Sí, pero se ve bien fácil, una que sí. Pero la regla número uno es acentuar que hay que lavarse las manos. Claro, eso es lo primero, lavarse las manos. Lavarse las manos, luego echar la sal y el agua calientita, después la mixea, la harina, va mixeando, entonces le va dando forma, después que le da la forma que ya esté lista, entonces la vamos a hacer forma bollito, le vamos a dar la vuelta, y según le vayamos a dar la vuelta, le vamos a hacer así, y la vamos a ir aplatando poco a poco. Ok, ok. Así, 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 alabaré al señor mientras yo pueda ir, para que me salga bien redondita. Ah, qué bueno, qué bueno. Y ponemos el aceite, ¿cómo que se llama eso? El sartén con aceite, y esperamos que esté bien calentito, y después la echamos aquí, y la vamos a ir. ¿Sin mucho aceite o un poco de aceite? Un poquito, un poquito, no mucho. Un poquito, y después, se puede, eh, déjame ver, ahí está, ya casi, casi ya están, entonces lo que hacemos, la van a quedar así, bien tostadita, cuando estén como media bombadita, significa que ya están para comer. Ok, ¿con qué se acompaña eso? Ayer, Luperón, le acompañamos hasta con huevo y cosas así como... Sí, con todo lo que ustedes se la pueden comer, después, que esté bien calientita, la va a abrir un poquito, y le vamos a echar mantequilla, se le puede echar mantequilla, mayonesa. Sí, qué bien, es fácil. Sí, es fácil, se le puede echar, podemos hacer un revoltillo de huevo con amor, y ponerlo ahí. Entonces, se va a hacer el relleno, hay muchos que lo pueden hacer con tuna, como con tuna, ¿no? Ok, 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 ok. Eh, como usted quiera, con queso y jamón, es que no la vamos a comer en el día de hoy. Amén, qué bueno, qué bueno. Sí, entonces dé su nombre, y dónde usted consigue estos productos, o de Boston, para hacer esto aquí. Sí, yo vine de Boston. A acompañar al Pastor Santana. Ok. Pues nada, dé un saludo ahí a todos los miembros de la familia CLE 40, y que nada, que se dé provecho, ¿verdad que sí? Amén, amén. Que déle un saludo ahí. Oh, Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Bueno, aquí le estoy dando una pequeña instrucción de cómo es hacer las arepas venezolanas, son deliciosas para comer con su familia en una mañana. Y fácil de hacer. Y fácil de hacer, y fácil de conseguir, y fácil de comer también. Amén, gracias Cielo. Dios me lo bendiga. Amén. Amén.